Esta noche en un mensaje a medios de comunicación, Rafa Márquez, como veíamos, negó las acusaciones que se le han hecho. Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me evocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados. Sé que mucha gente está conmigo y no los voy a defraudar. Así como he encarado mi carrera como profesional, hoy en día es mi partido más difícil. Intentaré esclarecer todo esto en cuanto se pueda y ser el Rafa Márquez que se desconoce. Rápidamente salió a negar los hechos Rafael Márquez. Interesante, fue a la PGR de inmediato y en la tarde Rafael Márquez dio esta conferencia de prensa en la tarde noche y lo hizo en las instalaciones del Club Atlas. Por lo visto, al menos su club, el Atlas, lo sigue apoyando. Javier.